hola a todos en este vídeo vamos a ver ande que estoy con el vestido y vamos a continuar con lo que era el esculpido del mismo ha pasado un tiempo que volvimos a tocar este vestido han pasado varios varios vídeos sin que sin que toquemos el vestido sin que hagamos el esculpido es pena que voy a bajar el volumen de la música porque la música tienda a desconcentrarme seguramente me va a saltar el copyright o demás de youtube pero no importa espero que no me lo baje en el vídeo nada más y bueno como les decía voy a continuar con lo que es el esculpido del vestido me retrasó un poco con esto es como que lo dejé un poco en suspenso porque queríamos mostrarles herramientas y recursos que usted pudieran utilizar sin tener que estar esperando que yo los los use entonces si ustedes querían por ahí avanzar en sus propios proyectos bien qué vamos a hacer en esto que voy a hacer en este vídeo voy a hacer un poco lo que ya hicimos en realidad en la etapa de esculpido lo que es agregar detalles a nivel de subdivisión alto es bastante repetitiva no tiene ningún tipo de de ciencia ya lo vimos vimos cómo trabajar con los distintos pinceles si el estándar que son la mayoría los tengo acá abajo sí los distintos tipos de stroke fijan track rect y track spot son los que están acá las máscaras vimos las máscaras vimos cómo trabajar con alfas así que más o menos ahora verán todo eso aplicado o repetido en este en esta serie de vídeos que vendrán también podrán notar de que mi vestido no tiene el corset si no está el corset está a nivel de subdivisión cero el vestido con corset está acá pero para pensar eliminar el corset ya que yo voy a tener un corset por separado no tiene ningún sentido de qué el vestido también tengo un corset incluido entonces voy a probar otro diseño para lo que es este nuevo vestido total los corset ya los tengo allá y otra cosa que hice esto fuera cámara agregar un loop o una línea de segmentos en esta zona ya que en el modelo original déjeme que les muestre podrán ver que nos faltaba si entonces es como que perdíamos detalles perdíamos detalles en esa zona faltaban este falta este loop bueno yo agarré y lo agregue yo les mostré cómo hacer eso en el vídeo de modificando la topología donde trabajamos sobre una topología existente acá dentro zbrush pues el problema de trabajar sobre esa topología de que usted lo que obtienen van a tener que hacer el mapeado v de nuevo es decir de que perderán todos los detalles y toda la información que usted podrían tener si deciden hacer un cambio en la topología dentro zbrush van a perder esa información en cambio si yo envío este modelo con goc a 3d studio agrego estos esta serie de segmentos y lo reexporto utilizando goc a zbrush se mantiene el mapeado v se mantienen los detalles etcétera así a tenerlo en cuenta eso bien así que voy a comenzar estaba pensando cómo hacer este vídeo si utilizar un se hacer edición y utilizar un como se llama speed painting o un timelapse también se llama donde voy modelando el vestido pero a gran velocidad sí y creo que es eso lo que voy a hacer después de terminar con esta introducción y trazar los primeros detalles voy a activar el timelapse y listo ustedes verán cómo voy avanzando sobre los detalles del vestido entonces yo puedo trabajar rápido usted no se aburran de ver cómo voy aplicando pinceles y demás después más adelante en vídeos específicos le voy a explicar algunas cosas como como no es máscara autoenmascaramiento de los pinceles auto masking cómo funcionan y otros tipos de mascarados que van le va a servir cuando empiezan a aplicar texturas que es más king y tienen varios más que en bayam vieron cruzón bye bye fibers cavity pixan ballet etcétera ya les voy a mostrar cómo funciona este tipo de mascaramiento aunque por ahora no lo voy a complicar voy a trabajar un poquito sobre este vestido que le tenía muchas ganas comenzar a agregar arrugas y demás cosa que ya hicimos y ya hicimos varios vídeos unos cuantos vídeos atrás y luego activar el timelapse y se tratará de eso más o menos ok así que él bueno los veo en un rato yo voy a estar en silencio porque el timelapse es así y bueno vamos a ver qué pasa si voy a comenzar agregando primero subdividiendo 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 al nivel 5 o 6 creo que este vestido podría llegar hasta 7 si mal no recuerdo llega hasta 7 bien estoy al máximo de subdivisión desactivo el poliframe voy a bajar un par 5 verán de que bastante suave la superficie con pincel estándar simetría activada lazy mouse intensidad la bajo y voy a comenzar a agregar otra vez las arrugas en el pecho que yo las perdí ok estas arrugas recuerden también que podemos usar capas si incluso ahora mismo yo podría estar trazando estas arrugas son una sobre en una capa directamente pero no lo voy a hacer voy a bajar un nivel más y básicamente voy a empezar a hacer esto que ya habíamos hecho incluso para el chaleco que el chaleco trasladamos proyectamos 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 lo que eran eran las arrugas incluso vamos a hacer eso subtool vestido este tutututututu este se va a este corset y esto se va dejo solamente activo lo que quiero que sea mi mi base mi referencia para lo que es la transferencia de detalles me voy a ir a este voy a ir al vestido voy a subir el nivel subdivisión y voy a transferir algunas arrugas de todas maneras no tenía arrugas muy complicadas verán vamos a probar el z proyecto el modelo bien de frente y no está pasando nada vamos a usar el z a divididas activar el rgb ahora sí están sucediendo cosas fíjense cómo levantó la malla porque el corset estaba mucho más arriba yo entonces en este caso perdonen que sea tan indeciso solamente estaba probando no me gusta el resultado prefiero hacerlo yo solo y vamos a trabajar acá voy a hacer las arrugas a mano es algo que me divierte que me gusta así que de ahora en más voy a trabajar con esta herramienta de acá abajo con la selwy move y demás suavizando y demás cosas así que voy a activar el timelapse y nos vemos en un rato no sé cuánto será para ustedes tal vez ponga el cronómetro voy a poner el cronómetro para ver cuánto va ya nos vemos en un ratito no sé si pero no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjenme que les muestre en detalle, ya que en el timelapse por ahí no... Voy a bajar un poquito de volumen, pero no quiero... No sé que tan fuerte estará. Bien. En el timelapse creo que no se ve. Uy, no guardé. Llevo a tener un... Ay, Dios. Vamos a ver si vas... Ya esto lo voy a guardar como 6, porque ya le agregué detalles bastante importantes. Bien. Ya está guardado. Perdonen la pausa. Me quedé pensando. En el timelapse no habrán visto con mucho detalle, pero bueno. Comencé por los pechos. Sigue agregar las arrugas. Y después habrán visto que pasé a agregar arrugas acá en el frente y a los costados. Me pasó en un momento que la simetría me parecía demasiado fuerte. Fíjense que estas arrugas como fluyen, eran muy parecidas. Así que en un momento entré a suavizar y entré a agregar arrugas distintas o algunas modificaciones para romper la simetría. Ya en un momento trabajé sin simetría directamente y empecé a agregar estas arrugas cruzadas. ¿Sí? Completamente intuitivo. ¿Sí? Sin ningún tipo de conocimiento más allá de... De la pura observación, si se quiere. ¿Sí? Y bueno, fui agregando arrugas de manera, ya les digo, asimétrica. Porque si no, imaginen. Las arrugas asimétricas como que se notan mucho. Tratando de seguir y entender dónde este vestido o este tejido se plegaría. ¿Ok? Luego agregué las arrugas más amplias. En realidad pliegos o... Sí, o arrugas, si se quieren, más amplios de lo que son del vestido. Pero piense que para mí, aún de este lado me está faltando algún tipo de arruga un poco amplia. Porque está bastante liso. Este lado no, por ejemplo. Este lado tiene una arruga que corta con esa parte lisa. Déjame que... Pero de este lado algo me está faltando. Y bueno, ¿qué es lo que estuve usando en todo el proceso? Este pincel. El Selwy. El Fold B01. Que ya le había pasado a la página. La página... Déjenme en qué estaba viendo el resultado del... La página es esta. Selwy.com. ¿Sí? En artículos. Incluso hay un tutorial. Y tiene más abajo para bajar los pinceles. Esto ya lo había mostrado. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Clic acá y lo bajan. Y después lo cargan en Zbrush. Y como lo cargan, nunca les enseñé eso, por cierto. Van acá y van a Load Brush. Y pueden cargar los pinceles. Estuve utilizando el Selwy. Básicamente lo que hacía era trazar lo alto. ¿Sí? Está en el nivel subdivisión 5. En ningún momento me pasé de ese subdivisión. Me pasé en algún momento. Subí al 6. En alguna parte necesitaba más detalles. O no había suficiente resolución de polígonos. Suavizo los extremos. Y luego hacía un corte negativo. Presionando Alt. ¿Sí? Puedo bajar la intensidad si quiero el corte negativo. De esta manera. Creo una especie de hendidura. Que acompaña lo que es la arruga. Incluso. Y ahí ya genera un corte. Entonces estuve trabajando solamente con este Selwy. Suavizando. Shift. Y clic. Shift. Haciendo corte. Fíjense voy a hacer otro corte acá. Y voy a agregar otra arruga acá. Un poquito más grande. Y suavizo. El borde exterior de la arruga. Dejo un poco más marcado. Lo que es el interior. Y el exterior lo suavizo. Al igual que los bordes. Para que no quede esa especie de globito. Si se quiere. Fíjense que acá. ¿Y por qué trabajo en el nivel de subdivisión 5? Porque es más fácil eliminar las arrugas. O eliminar los defectos en ese nivel de subdivisión. Si estoy trabajando en un 6 o un 7. Que no es tan necesario para arrugas. Si se quiere. O sea. Si lo piensan. No es tan necesario. Dependiendo de la base. Que tienen ustedes. Si tienen un modelo. Con muy pocos polígonos. Es decir. La separación. De esto. Es muy amplia. Lo más probable es que necesiten. Trabajar en un nivel alto. Pero como yo tengo una buena distribución de polígonos. Y una malla base con bastantes polígonos. Creo que tenía mili algo. O algo así. Entonces tengo una buena resolución en 5. Pero lo suficiente para poder. Para poder trabajar con las arrugas. E ir eliminando. Fíjense por ejemplo. Si quisiera hacer un corte acá. Que se una esto con esto. Simplemente. Hago esto. Suavizo lo que es el extremo. Y ahora puedo levantar. Lo que es el otro lado de la arruga. Suavizo esto. Hago que se desaparezca. O se funda. De una manera más natural. Voy a acercarme. Y voy a suavizar todo. Este extremo. O sea que esta parte. El vestido no debería arrugarse tanto. Porque es una parte que está suelta. Si. Es lo que yo pienso. Tal vez. No está tan natural. Como se quiere. O tan realista. Pero. Da esa sensación. Si. Entonces. Básicamente trabajé. Con esos pinceles. Ya rompí acá. Entonces. Esto que queda tan. Tan liso. Tan. Recto. Incluso ahora. Fíjense que. Me gustaría agregar una más acá. Para acompañar. Voy a hacer un gran corte. Acá de este lado. Suavizo esa parte. Y una vez hecho ese corte. Voy a trazar desde acá. En paralelo. Si se puede. A la hendidura que. Que marcamos. Y acá. Puedo. Podría hacer esto. Voy a tratar de que se unan. Y acá todavía sigo notando que está bastante. Fíjense cuántas pasadas. Estoy en la intensidad 100. Y cuántas pasadas tengo que hacer para que. Esa marca. Se elimine. Digamos. Por eso que trabajo en un nivel de subdivisión 5. Por eso depende de. Si usted ven que las arrugas. Empiezan a. Si se quiere. A perder la definición. Es porque está necesitando un nivel más. Me voy a acercar por ejemplo. En la parte de la cola. Miran de que acá. Se empiezan a ver pequeños. Cuadraditos. Si. Una grilla. Y a medida que voy haciendo esto. Y esto. Verán como esos cuadraditos. Se van levantando. Pero en este caso de arrugas tan pequeñas. Podría trabajar un nivel de subdivisión más alto. Creo que de hecho. Cuando estoy trabajando en esa parte. Aumento el nivel de subdivisión. Si. Podría hacer esto. Esto. Suavizo esto. Y apenas hay una arruga que circula por sobre la cola. No me gusta. Me gusta que la cola sea bastante lisa. Como que el vestido se apoya y fluye. De una manera ajustada sobre la cola. Ok. Y luego cuando estoy trabajando en los brazos. Esta parte no me convence mucho. Y cuando estuve trabajando sobre los brazos. Lo que hice fue. Déjenme que. Y vamos a ver si me sale. Ahí. Y ahí. Mil vueltas. Y trabajar con el brazo de esta manera. Porque. Como les había dicho en los primeros videos. Si. En Second Life. El avatar. Está con los brazos. La mayoría del tiempo. Está con los brazos caídos. O sea. Relajados. No está en esta posición. Entonces. Trabajé de esta manera. Para yo. De un tipo visualizar. O sea. Es algo perceptual. ¿Cómo caerían estas arrugas? ¿Sí? Si existiera la gravedad. O sea. Si estuviera afectado por la gravedad. ¿Cómo caerían? ¿Sí? Fluirían hacia abajo. El peso estaría arrastrando esto hacia abajo. ¿Bien? Entonces. Por esa razón en los brazos. Los dibujos. Trabajé de esta manera. ¿Qué más? Bueno. En el pecho. Lo que intenté hacer. Es como que. Los pechos. Estiran. De lo que es el tejido. Y generan estas arrugas. ¿Sí? Acá también inflé un poquito. En esta zona. Con un pincel estándar. Con muy suave. Bajando. Creo que el nivel subvisión 3. Si mal no recuerdo. Para simular lo que vendría a ser la costilla. Digamos. La caja toráxica. Empujando el vestido. Luego. Empujé un poco esta zona. Voy a activar la simetría de nuevo. Empujé un poco esta zona hacia adentro. Y luego infle un poquito acá. Para simular esa parte. De la parte baja del estómago. ¿Ok? Recuerden que ustedes siempre pueden bajar a un nivel subvisión 2. Por ejemplo. Y hacer empujes grandes. Modificaciones grandes. En lo que es la geometría. O la forma del modelo. Y luego pasarse al nivel 5 o 6. Y van a mantener. Digamos. Estas arrugas y demás. Tranquilamente. En su lugar. Pero ya un poco más arriba. Más abajo. ¿Sí? Estoy mirando si marcar más las costillas. Como un vestido ajustado. Las costillas. Se podría marcar. Un poquito más. Pero lo vamos a dejar así. Ya que. Esto es la base. Y todavía no sé. En realidad. De qué. Tejido será. Este vestido. Obviamente. El. El cuero. Si fuese cuero. No se arrugaría. Ni se tensaría. De la misma manera. Que la seda. ¿Ok? La seda. Es como que se pega. Un poco más al cuerpo. Fluye. Las arrugas son mucho más. Pequeñas. Suaves. En cambio. El cuero es mucho más denso. Y las arrugas son mucho más grandes. Pero ya tengo una base para trabajar. Tengo lo que vendría a ser el vestido. En todo caso. Si las arrugas. Prefiero. Si quiero agregar detalles de cuero. Fíjense que. Poniéndolos del frente. Acá se nota algo. Si. Y lo que voy a tratar de hacer. Es borrar esa parte. A ver. Creo que borré demasiado. Bien. Que fluya ahí. Suave. Bien. Una vez que. Por ejemplo. Si esto fuese. El otro fuese. Transformar en cuero. ¿Sí? Debería suavizar algunas arrugas. Para que. Haya una diferencia. Entre lo que es. La tela. Y lo que es. El cuero. ¿Ok? Desactivar la simetría. Acá. También hay un huequito. Que no. Me gusta. A veces soy de pasarme un poco con las arrugas. La verdad que me encanta. Me encanta agregar arrugas. Y jugar con los pinceles. Y más. Para mí es lo más divertido. Z-Brush. Sí. Y esta zona. No la arrugué. Porque esta zona. Si está con los brazos caídos. La tela. Usualmente. Va a estar tensa. De esa manera. ¿No es cierto? Entonces acá no debería haber arrugas. Pero sí. En lo que vendría a ser en la parte baja del brazo. ¿Sí? Ya que la tela se va a comprimir en ese lugar. Y se van a generar arrugas. ¿Ok? También habrán visto que en una parte. Alargué todo lo que es el cuello. Tomé parte de la geometría. Y con el pincel de mover. En un nivel de subdivisión 1. Fui estirando los polígonos. Todos hacia arriba. Para poder obtener un vestido de cuello alto. ¿Ok? Y eso me permitió agregar arrugas. Y agregar más detalles en esa zona. ¿Sí? Así que ya tengo una base para trabajar. Me gusta. Me gusta. Me gustan los resultados. ¿Sí? Podría ceñir un poco más el vestido en esta zona. De lo que es el muslo. La transición de muslo a pantorrillas. Pero eso lo veré más adelante. Bien. Así que eso fue. De eso. Bueno. De eso se trata. De eso se trata este video. Ustedes vieron 15 minutos. Yo ya hace casi 2 horas que estoy acá. Vieron el timelapse. Y ahora esta especie de resumen. Donde les cuento todo. Y más. En el siguiente video seguramente comenzaré a trabajar en. Voy a ver si trabajo con capas o con layers. Y voy a ver si esto lo convierte en una especie de corset de cuero. Que tome todo el pecho. Pero muy, 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 muy finito. No grueso como el otro que había hecho. Que baje por esta zona. Suba para acá. Y se cierra acá con cordones. Voy a ver si hago eso en el siguiente video. ¿Sí? Lo que vendría a ser algunos detalles que van a ir ya incluidos en lo que es el mismo vestido. ¿No? Una malla por separado. Y después costuras. Distintos detalles de lo que vendría a ser el tejido. Es decir. Una textura de. No sé. De tejido. De tramado. Para lo que es tela. Y una textura de obviamente cuero. Para lo que es cuero. Valga la redundancia. Así que. Eso es todo por hoy. En realidad no aprendieron mucho. Solamente vieron timelapse y bla. Pero. Básicamente como les digo. Ocupé estas herramientas. Algo de mascarado. Que fue en la parte de acá abajo. Nada muy complicado. Solamente con el pincel estándar. Si no tienen los celwe. También pueden lograr el mismo efecto. Déjenme que les muestre rapidito. Se van por ejemplo. Hacen básicamente lo mismo. Voy a activar el modo solo. Voy a aumentar la intensidad. Porque el estándar está bajo. Hacen básicamente lo mismo. Trazan lo que vendría a ser la arruga. Luego comen. Y luego suavizan. Suavizan el extremo. Suavizan el otro extremo. Y suavizan lo que es el extremo. O sea. En el interior. Les déjenme que les muestre. Si. Ustedes suavizarán. Esto. El exterior de la hendidura. Y el exterior. De lo que vendría a ser la arruga. Y así pueden conseguir este efecto. De que. Acá. Se pliega. Y acá se difumina. Si. Así que con el estándar. Poden lograr el mismo efecto. Si. Yo solamente uso los celwe. Porque tiene unos modificadores. Los celwe. Y ya va. Esperen. Ah. Ahí. A ver. A ver. Redu. 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 Y. Undo. Listo. Yo uso los celwe. Porque tienen unos modificadores de gravedad y demás. Que hacen que las arrugas tengan cierta caída. Y también ya tiene un. Creo que un pinch automático. Recuerden que tienen el. El pinch. Que pueden utilizar por ejemplo. Yo lo voy a pasar para acá. Para activar el lazy mouse si quieren. O si no tiene celwe pinch también. Que ya viene con el lazy mouse activado. Y fíjense como pueden marcar o darle más definición a una arruga. ¿Y qué es lo que hace el pinch? Juntar polígonos. Si. Juntarlos. Uno con otros. O sea. Yo donde voy pasando el pincel. Atrae todos los polígonos. Los vértices hacia ese lugar. Y. Y. Le agrega más densidad. Fíjense si yo agrego. No. No. No lo van a notar en realidad acá. El pinch. Que ya trae incluido Zbrush también. Hace exactamente lo mismo. Déjenme que le voy a aumentar la intensidad. Para que puedan ver. Verán de que por donde voy pasando. Yo paso para acá. Y todos los vértices. Y todos los polígonos. Van a ser atraídos hacia esa. Hacia esa zona. Lo que va a crear una cresta mucho más marcada. Si. Entonces pueden hacer esas. Esas. Pueden hacer. Perdón. Estoy aprendiendo cualquier cosa. Pueden hacer esas. Marcar un poco más. Si. Pero me gusta más el pinch. De Selwy. Así que si pueden bajarse. El pincel se lo baja. Para poder hacer. Ese tipo de marcas. Si. Un poco más. Más agresivas. Yo normalmente esto hago en una etapa ya. Final de lo que es marca de arrugas. Pero como les dije. Como no sé que. De que material van a estar hecho. Estos. Va a estar compuesto el vestido. No quiero marcar muchas arrugas todavía. De manera definitiva. Porque. Tal vez tengan que suavizarlas después. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado el video. Se hizo largo. Siempre hablando. Yo hablando. Se hace largo. Así que. Espero que prueben. Prueben los pinceles. El estándar. Suavicen. Pueden probar sobre una esfera. O su propio vestido. Si quieren. Y. El de move. Para desplazar un poco geometría. Y demás. Si. Ya vamos a ir avanzando un poquito más. Con lo que es el esculpido. El vestido. Y. Ya nos vamos acercando. A lo que podría ser el resultado final. Esta para mi. Es la parte más divertida. De esculpido. Y. Y. Tenía muchas ganas de hacer esto. La verdad. Si. Así que. Tal vez en el video que viene. Les voy a mostrar algo. De lo que les dije. De masking. Ok. Este tipo de mascarados. Y. El automasking. En lo que es. Brush. Ok. Entonces. Tiene un poco más de herramientas. Y demás. Yo el automasking. Normalmente lo uso mucho. Para cuando ya estoy coloreando. Ok. Y este masking también. Si. Así que en esta etapa. No lo quería mostrar todavía. Pero. Por ahí hay alguno que ya va adelantado. Ya hizo todo esto. Y quiere colorear el vestido. Y le puede ser llegar a servir. Nos vemos en el siguiente video. Espero que lo disfruten. Que les sea de provecho. Que les sirva. Y cualquier cosa me comentan. Me preguntan. Me sugieren. Como siempre les digo. A mi no me gusta pedir. Que me den un like. O un me gusta. O como sea que se llama acá en YouTube. No me gusta pedirlo. Pero. Es el único. O el. Ay. ¿Cómo se puede decir? El único feedback que tengo. De que si no comentan. La única manera que yo tengo que saber. De que si el video le sirvió. Le gustó. Es dándole al. A ese dedito. Y. Para arriba. Y listo. Ok. Y si no le gustó. Pulgar abajo. Y mierda. No pasa nada. Si. Les dejo un abrazo a todos. Saludos. Y nos vemos en el siguiente video. Y la música esta. Está re loca. Que ni me habrán escuchado. Chau chau. Nos vemos. Chau.